Que supo mi gente, te saluda Estefan y ahora vamos a ver un gameplay de sorpresa que nos ha lanzado Ha podido obtener el minero de datos, el chico Eevee, que hay que darle créditos Porque últimamente le han quitado muchos vídeos y no le han dado sus créditos Entonces, por favor, pues sigue al chico Eevee Y entre todos, sigamos creciendo como una hermosa comunidad Y bien, ahora nos muestran la base estadística, la cual va a tener algo muy curioso Y es que va a tener 140 de ataque y pues 20 de ataque especial Lo que me da a demostrar que posiblemente, pues Azumarili va a ser un atacante físico Y bueno chicos, comenzamos el gameplay con un Azumarili un tanto rosado Y es que en base a este gameplay, pues todavía está en pleno desarrollo Es un gameplay early, o sea que es lo mayor que se puede sacar del juego hasta el momento Todavía está en desarrollo, pero por lo menos vamos a poder ver la imagen de Maril Que es la pre-evolución y pues, como van a ser los ataques Hay algunos que no sabremos cómo se llaman todavía Si se dan cuenta, está pues bugueado Que no se mueve, sino que está estático Y los movimientos que estás viendo, la imagen es la de Wigglytops Sin embargo, pues el primer ataque se va a llamar Placaje Que son los ataques básicos cuando estamos iniciando la batalla Que no tenemos mucho nivel, nivel 1, 2, 3 Y ya entonces, a medida que vamos avanzando, pues se darán cuenta que están golpes como de tipo agua Subimos, bueno, no me indica qué nivel tiene ahorita Pero el siguiente movimiento va a ser Burbujas Va a ser Burbujas que pegan en área Pero pareciera que fallan bastante Que de todas las que pega, solamente una o dos es la que le está pegando al objetivo Entonces, eso significa que Burbujas tendríamos que pegarlo un poco de cerca Para pegar la mayor cantidad de Burbujas Aquí ya evolucionamos a Azumarill Y el siguiente ataque es Torbellino Que de verdad me fascina como es la animación Es eso, como eso es tipo Sharingan de agua Prácticamente, las aspas del Sharingan Pero está bastante bien Porque va a ser como una especie de cuatro aspas de Sharingan acuáticas Y bien, aquí seguimos subiendo Y pues el siguiente Movie Set Pues no tiene nombre O todavía está en el nombraje Pero es una especie de, no sé Vamos a ver, golpe aquí Aquí no podemos ver Bien, ok Es como si se doble equipo Pareciera un doble equipo de tipo Greninja Porque pareció que ahí le salen dos O sea, a medida que estás pegando le sale desde arriba O bueno, puede ser que el buff Perdón, el bug todavía no le permita esa animación completa Aquí el Unite o la Ulti Parece que lo taclea Lo agarra y lo golpea O sea, ahí no me hubiera sido tan genial El Unai Falta ver cuáles serán las, pues No sé, las especificaciones Puedes ver que la Sumarelli se desaparece O aparece desde arriba pegando Entonces puede ser una especie de doble equipo O puede ser que todavía esté bugueado Y pues no podamos verle el movimiento completo Y esas aspas Sharingan de agua Me encantan que se va a llamar Torbellino Es el único todavía el movimiento que todavía sabemos cómo se va a llamar El otro que es una especie de doble equipo O triple equipo O golpe en área Pues no sabemos el nombre todavía Pero se ve el combo que va a ser pegando en área Con las aspas Sharingan de agua Que se va a llamar Torbellino Pero me gusta más aspas Sharingan de agua Y... o Sharingan de agua puede ser Si Sharingan de agua sea más cool Bien Y aquí entonces vemos como que él se autobufea O su ataque aumenta posiblemente Mientras que va pegando en área Aquí podemos ver cómo se va cargando a las abejitas Y como vamos a ver cómo... Bueno, no podemos ver la anotación Porque la Sumarelli no se mueve Ahora vamos a verlo con el otro set de movimientos Obviamente lo que estás viendo en la imagen Pues son las imágenes de Wigglytuff Pero la animación es totalmente distinta Porque va a ser la de Sumarelli Aquí podemos ver un golpe Como que la colita la alumbra Cada vez que va a pegar Aquí vemos uno Dos Y... Tres Tres golpes Tres, cuatro golpes seguidos No sé realmente cuántas veces está pegando Porque no me aparece ni siquiera el tiempo de recarga Así que... ¡Oh! Cambio de... Ok, parece que va a tener algo distinto Un combo Hay uno A ver, a ver Van dos Pego de nuevo Pago tres Ok, al tercer golpe La animación cambia Entonces parece que va a tener bastante Set de movimientos Estos son bastante complejos Para ser un todoterreno Los todoterrenos normalmente Perdón, los equilibrados Suelen ser bastante fácil de utilizar Son pocos los que cuesta utilizarlos Entonces No creo que los movimientos sean tan difícil Pero parece que a Sumarelli Ok, ojo Ojo Esto parece ser como pistola a agua Y a medida que lo vas pegando Como que se desplaza Entonces Esto puede ser un gran combo Voy a ver Ahí uno Bueno, parece que no le pego crítico Pego crítico Si 800 800 Ok Ok No siempre Cada vez que le pega Se desplaza Si no le pega Ok Si no le pegó Y se desplazó Ok Si, si, si Parece que en dirección A la que estés mirando El Pokémon se va a desplazar Ok Y este es el otro combo Que no tengo ni idea Que va a ser Puede ser cola de agua No sé No tengo idea alguna De como se llamarán Pero bueno Está bastante útil Ok Pegó un mil ahí Con esa pistola a agua Parece Pistola a agua Con desplazamiento Ok Ok Bastante útil Hasta el momento Pues esto es todo Lo que tenemos De Azumarili Ok Algo que no he mencionado Es cuando coño Va a llegar Azumarili Y no te preocupes Tienes toda la disponibilidad De comprar a Duraludón Que ya viene en un par de horas Y Azumarili Va a llegar el día Pues 7 de abril Entonces no hay ningún problema Porque Vamos a tener casi un mes Casi casi Unas 3 semanas de farming Para poder comprar Azumarili Así que no te preocupes Puedes comprar a Azumarili Y también puedes tener a Duraludón Simplemente es cuestión De que sepas ahorrar lo suficiente Y tener posiblemente Tus 10k de monedas Para cuando lo quieras comprar Entonces chicos Pues nada Te dejo Y espero que les de like A este video Y también sigas al chico ¡Suscríbete al canal!